Renueva tu fachada. Ingeniería y acabados para esta Navidad te renueva tu fachada gratis. ¡Sí, gratis! Por compras superiores a 50 mil pesos en pintura, estuco o gran y plaz, reclama una boleta para que renueves tu fachada. No te pierdas de esta oportunidad. 20 años como distribuidor oficial de los productos de Ospina y Asociados respaldan nuestra calidad. Ingeniería y acabados, calle Primera B Sur, número 1409, Barrio Los Ángeles. Teléfono 227-0027.